Ciudad de México, la confederación de cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo, Concanaco, dé condiciones favorables para que esta semana se concrete una reducción a las tarifas eléctricas para empresarios. En un comunicado, el organismo recordó que algunos ya fueron afectados por los elevados costos de electricidad que incluso ocasionaron el cierre de algunas empresas y la pérdida de empleos. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, informó que entre el lunes y el miércoles se espera que las autoridades federales concluyan el análisis técnico, y se dé un resultado positivo de las negociaciones en las cuales la confederación ha participado desde la instalación de las mesas de trabajo. Resultado de varias reuniones los empresarios afectados, subrayó, esperan una respuesta después de más de 20 reuniones realizadas entre los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, y funcionarios de las Secretarías de Hacienda y de Energía, así como de las Comisiones Reguladoras de Energía y de Electricidad. Dio a conocer que ya concluyeron los análisis de las mesas de trabajo, y en el transcurso de la semana se conocerán los resultados, por ello se prevén concluir con la definición de las tarifas aplicables para los meses de octubre, noviembre y diciembre. El incremento recaudatorio de la Secretaría de Hacienda, derivado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicado a carburantes, como gasolinas y diésel, puede brindar al gobierno federal un mayor margen de maniobra para permitir una reducción en las tarifas eléctricas, apuntó. Beneficios para todos El líder empresarial puntualizó que la Concanaco, al igual que el CSE, está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo satisfactorio tanto para los consumidores como para los generadores de la energía eléctrica, a fin de que el sector productivo mantenga una operación adecuada y sea competitivo. La confederación, indicó, recibió más de 40.000 quejas de empresas de los sectores de comercio, servicios y turismo relacionados con incrementos desproporcionados en los recibos de electricidad a partir del mes de julio, que van del 15 al 65%, y en casos excepcionales llegaron al 300%. Destacó que cifras de algunos estados revelan que el impacto más importante por el encarecimiento del cobro de la electricidad se produjo entre las pequeñas y medianas empresas, de las cuales cerraron sus puertas algunas en los últimos días. El turismo, de los más afectados en el ámbito nacional en sector turismo es de los más afectados por el incremento en las tarifas eléctricas y, de manera especial, los hoteles y restaurantes, porque el consumo de energía representa un alto porcentaje de sus costos fijos, planteó. López Campos advirtió que, de no llegarse a un acuerdo rápido, se agravará la afectación de las empresas en lo que resta del año, con severas consecuencias para su supervivencia, y con impactos negativos en el mantenimiento de empleos, el pago de impuestos, y la producción y comercialización de bienes y servicios necesarios para el país. Anticipó que la negociación continuará con la nueva administración federal, y la CONCANACO sostendrá los acercamientos que se requieran para evaluar alternativas, y otros esquemas de suministro que pudieran ser adoptados para reducir el impacto de las tarifas comerciales de media y alta tensión. ¡Gracias!